Hola cien por cienteros, doctora Teresa Camden aquí en New Medical Spa para contarles de un paquete de tres tratamientos que te levantará la papada para darle los hermosos pómulos que tenía hace 10 años y que le ayudarán a levantar la mandíbula y la parte inferior de la cara. La primera parte del paquete consiste en levantar y contornear el rostro con dos jeringas de relleno dermológico que se colocan más que todo en la parte superior del rostro para levantar y esculpir las mejillas. Después, la segunda parte del tratamiento es mi favorito. Colocamos suavemente unos hilos, que es material de sutura, debajo de piel para sostener el tejido y levantarla hasta el lugar donde estaba hace 10 años. Se tarda 10 minutos en la oficina y dura varios años. Finalmente, la tercera parte de esta experiencia increíble es un tratamiento con O-Therapy, que es un dispositivo de ultrasonido que calienta el colágeno para que el colágeno crezca más apretado que antes. O-Therapy es el único dispositivo aprobado por el FDA para levantar mientras aprieta el parte inferior de la cara. Nos puede llamar con cualquier pregunta o para programar una cita en cualquier momento.